Vamos a hacer los temas soldados Pero déjenme llevar con la radio, ¿está bien? Listo pa' No hay gapa, güey Listo la pa' No hay gapa, güey ¡Suscríbete al canal! 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 Dispazitiva Indien gönden Van y patente Sin moligo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Asesino de mierda tienes que pagar por tus crímenes contra la humanidad. Asesino de mierda tienes que pagar por tus crímenes contra la humanidad. ¡Suscríbete! 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 de mi tierra, sobre de mil indios, sobre de raíces, escogen y tengo que morir. Indígenas, muertos, desaparecidos, culpa de un cerdo y de nadie más. Cientos de pueblos han escondido, salvo a la fuga de la capital. Desplazados y violentados, y con el chocho empatizo. No lo merecen, no es nada digno. Ordenarios, pero con éxitos, hacemos voces, gritemos unidos. Siendo sabios como pueblo vivo, derroquemos este conflicto. Tierra es tierra y el suelo sin divo. Estirado. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, en desparejo pueblo llamada Saciği deommencilio Morte agresibles nuestros indios ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Sale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo van a lograr! 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 Abramos los ojos En el modo envuelto más Mielo ya no para La resistencia hay que enforcar Para algunos decepción Para otros un error Para nosotros vocación No compramos mi decisión Lo también en mi opinión Por tu aprobación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solución en llamas! ¡Solución en llamas! ¡Solución en llamas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo logramos sin el apoyo de nadie, con las uñas, sin patria, con muchos problemas encima, pero lo logramos. Creo que es momento de tomarnos un vinito y de brindar por esta obra que logramos. Y por el orgullo de poder sacar esta mierda delante. Por ustedes y por todos los que apoyaron este proyecto y lo siguen apoyando, hombre.